Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que en opinión de Héctor Alberto Sánchez, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en estos momentos no es factible reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana, toda vez que sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas saldrían afectadas. El tema de 40 horas es un tema que hay que manejar con cautela. Hay las MIPIMES, sobre todo, que es el 98% de las empresas en México, que pudiera haber afectaciones. Entonces, a ver, es parte del T-MEC, la parte de las 40 horas, y tendríamos que estarlo analizando con tiempo. Ahorita no es momento de aplicarlo de manera inmediata.